En inmediaciones de la terminal de transportes de Valledupar, un joven resultó herido con un pico de botella en el rostro en una presunta riña con otros sujetos quienes huyeron del lugar. Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer lunes. El herido de nombre Santiago Steven Ortiz Vargas, de 19 años de edad, natural de Valledupar, fue atendido en el Hospital Eduardo Redondo Dazase de San Martín tras sufrir una grave herida que afectó su mejilla. Del caso, tuvieron conocimiento las autoridades policiales quienes iniciaron las investigaciones para lograr la identificación del agresor o las personas involucradas en este hecho de sangre. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.